Hola, bueno en este video vamos a explicar como poner un hipervínculo, modificarlo y eliminarlo bueno, en la primera parte tenemos que ir a buscar la parte que vamos a marcar, bueno yo voy a marcar esta parte a la selección la parte la podemos seleccionar le damos a inicio después insertar buscamos la parte vinculo, le damos a insertar vinculo ponemos que es con cuboy le damos a insertar y ahí esta marcado nos damos a la parte primera página igual hacemos lo mismo vamos a inicio, insertar ah, vinculo de nuevo insertar vinculo cuboy y vamos a insertar después le damos a la parte para para hacerlo de una forma más rápida y saber como queda damos abrir vinculo bueno, no acepte tanto darle de otra forma es que es búsqueda inteligente bueno, que si ya la otra en la computadora hace diferente ya aquí lo tenemos de la parte que es de lo de cuboy bueno, es lo que yo seleccione y lo marque después bueno, para modificarlo sería ir de nuevo seleccionar eso editar vinculo ya pues bueno lo modificamos que si ya espere un momento este de tipo de borrar o sea otra cosa pero ya lo vamos a poner y pues ya lo hemos modificado o en caso que lo quieramos eliminar pues solamente lo seleccionamos y lo eliminamos y eso sería todo